A pesar de la división entre integrantes del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, los beneficiarios serán los vecinos de la calle Orquídea, Colonia de las Flores, Iscotel, con una longitud de 300 metros. La señora Elvira Mecinas se mostró optimista con esta acción a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Ha dicho el comité, que no tenía contemplado en este periodo una obra. Esto viene a rehabilitar la cuestión de infraestructura. Exactamente. Sí, porque cuando son los bloqueos, aquí suben y bajan autobuses, y esto se hace un congestionamiento. ¿Ha afectado la carpeta? Sí, bastante. ¿Cuántos se hacen venir y van a decir todos los vecinos, propios extraños? Exactamente. Toda persona, todo ciudadano se va a beneficiar con esto. Porque también aquí pasan muchos carros que van a las escuelas, a diferentes escuelas, pasan por aquí. Esto es un verdadero lodazal cuando llueve y cuando es tiempo de secas, mucho polvo. Sobre los informes, los vecinos explicaron que esta obra es a iniciativa del Comité de la Colonia ante uno de los grupos del Cabildo de Santa Lucía del Camino. El divisionismo provoca el rezago social y urbano, como sucede aquí en este municipio conurbado, dijo finalmente la señora Elvira Mecinas. Con imágenes de Gustavo Brioso, informó para Punto TV Latinoamérica Radio Rama, Rigoberto López Alcántara.